A veces pretendemos cambiar lo vivido desde la protesta. Es inevitable pensar en un acto de protesta y no relacionarlo con una expresión vehemente, enérgica, radical. El compositor alemán Mark Richter imprime a su queja un tono intimista, tranquilo. Lo ha hecho, por ejemplo, en su obra Sleep, con la que expresa su descontento ante una vida industrializada, intensa y mecanizada. En su último trabajo, Richter se ha tomado la tarea de hacer una relectura de la obra clásica más interpretada, Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. En un mundo tan deshumanizado como el nuestro, cada página de Richter es una invitación a no rendirse. Pedro Vázquez Marín, director gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Pues muy bien. Con Richter aquí vamos a aprender un montón de cosas interesantísimas, ya verás. Sí, porque Mark Richter es uno de esos compositores de los que sin duda van a hablar las futuras generaciones. Sí, sí, sí. La obra de Richter explora el ideal y la tiniebla, el consuelo, la desolación, y lo hacen espacios muchas veces alternativos en las salas convencionales. Él dice, quiero alejarme del ritual que acompaña la música. Me parecerá una postura interesantísima, ¿verdad? Quizás la gran influencia en el estilo de Mark Richter la aportó el compositor Luciano Berrio. Sí, porque Mark Richter cursó estudios de composición y piano en la Universidad de Edimburgo, en la Real Academia de Música, y más tarde con el compositor este, con Luciano Berrio en Florencia, ¿no? Que es uno de los grandes de la música contemporánea italiana y, por supuesto, internacional. Desde su primera obra, Memory House, Richter, se nos presenta como un compositor comprometido, Pedro, aunque plantee su crítica o su protesta en un tono más bien intimista. Sí, claro, él dice, considerado un trabajo fundamental en la música contemporánea, fíjate eso habla Memory House, un álbum experimental de música documental grabada con la orquesta de la BBC, la filarmónica de la BBC, explora historias increíbles, reales, imaginarias, varias de las pistas como Sarajevo, November, bueno, tratan sobre las secuelas del conflicto de Kosovo, no sé si acordamos ya de esa guerra tan terrible. Sí, efectivamente, pues mientras que obras son de recuerdo de la infancia, como Like a Journey, en fin, que él presenta en ese álbum, la música combina sonidos ambientales, con voces, en fin, como John Cage, incluida John Cage, y lecturas de poesía, en fin, yo creo que él trabaja composiciones comprometidas con todo, la crítica, la protesta, pero también la parte íntima, ¿no? El proyecto más singular de Richter, sin embargo, data de 2015. 15. Sleep es una experiencia auditiva que pretende adaptarse al descanso nocturno. Una obra de más de 8 horas de duración, casi nada, Pedro. Tú fíjate, pero hoy que se lleva toda la música muy cortita y tal, bueno, pues este álbum tiene 31 composiciones, la mayoría de las cuales alcanza 20-30 minutos de duración, y basadas en las variaciones sobre 4 o 5 temas, ¿no? O sea, el tema de la variación, tema y variación, que tanto utilizarán los clásicos, Beethoven y Mozart, pues lo utiliza él, pero en un estado ya brutal, ¿no? De mi tiempo, la música es tranquila, lenta, melosa, está como está para piano, para violonchelo, para dos violas, órganos, dos violines, en fin, también mete la voz de soprano, sintetizadores, en fin, él hace una mezcla muy interesante, ¿no? Las cuerdas, por ejemplo, son interpretadas por el American Contemporary Music Ensemble, que es uno de los ensembles más importantes ahora, las voces Grace Davidson, el piano, son el propio Richter que toca el piano, este es el más ambicioso, yo creo que el más ambicioso trabajo de Richter, sí. Bueno, puede parecer una exageración mía, pero es absolutamente real. Cuando se ha interpretado en directo esta obra, Sleep, se han ofrecido camas incluso al público para que pueda seguirla. Cada actuación tenía 560 camas, y estaba cronometrada para que el movimiento final, sueño, de cero, hasta el amanecer, ocurriera el amanecer. Entonces, yo creo que es curioso, ¿no?, que un autor ponga camas en sus conciertos. Bueno, pues, como estamos escuchando de fondo, Richter ha decidido ahora reescribir las cuatro estaciones de Vivaldi. En realidad, es una recomposición de una recomposición, porque él ya publicó un trabajo similar en 2012, y ahora le ha dado una vuelta más, Pedro. Sí, bueno, resulta muy curioso, ¿verdad, Miguel?, ver cómo dos estilos están separados, separados por tres siglos, casi, ¿eh?, y con objetivos tan contrastantes, pues, puedan verse unidos en un trabajo de tanta calidad. El barroco se caracterizaba, de manera general, por ser una corriente en la que todo debía estar adornado, ¿verdad?, algo retórico, y que entre más jornalmente hubiera, pues, mejor. En cambio, el minimalismo, como su nombre dice, pues, consiste en reducir al mínimo toda la expresión, y entonces, claro, vamos a encontrar un proyecto súper interesante, ¿no?, muy vanguardista, porque va a la base, atacando la base del barroco desde lo minimal, ¿no? Entonces, yo creo que este hombre, yo creo que ha defendido una postura que podría haberse rendido cualquiera, pero está sacándolo con una calidad impresionante. Gracias por ver el video. Y otro guiño al pasado, Richard, utiliza en esta obra los sintetizadores Mug, de los años 70. Él los considera como el equivalente actual de los extradivarios. Sí, bueno, él dice una invitación a un viaje apasionante y al redescubrimiento, ¿no?, de esta obra universal desde el sintetizador, ¿no? Richard se hace acompañar por el violista David Hope, por ejemplo, uno de los más importantes intérpretes de la música contemporánea, pero también un representante del repertorio tradicional, y, bueno, yo creo que él hace eso, yo creo que lo que le busca es el intento de traer a nosotros, pues todos aquellos objetos del pasado desde una perspectiva y un prisma actual y moderno, ¿no? Y yo creo que para eso hay que tener narices para no rendirse, Miguel, yo creo, ¿eh?, porque hay tanta oferta hoy en día que, en fin. En fin, así suena Vivaldi en pleno siglo XXI. Pedro Vázquez Marín, no te rindas. No nos rendimos, Miguel, un fuerte abrazo.